Vamos a colocarnos de pie todos para alabar al Señor, palma Cuando la tristeza se ha marchado Y tu vida hoy has cambiado Y ha llegado la luz Cantamos, danzamos, alzamos nuestras manos Dijamos que estamos conectados con el cielo Conectados con Dios Cantemos juntos para el Señor Bienvenidos, levantemos las palmas Las palmas para el Señor Cuando la tristeza se ha marchado Cuando la tristeza, la tristeza se ha marchado Y tu vida, y tu vida hoy has cambiado Y ha llegado la luz Y ha llegado la luz Cantamos, danzamos, dígalo Cantamos, danzamos, alzamos nuestras manos Gritamos, gritamos, conectados con el cielo Dígalo Conectados con Dios Cantemos juntos Cantemos juntos Para el Señor Dígalo, conectados con el cielo Y conectados con el cielo Con Dios Conectados con el cielo Conectados con el cielo Cantemos juntos Dígalo Cantemos juntos ¿Para qué? Para el Señor Quiero verlos con las palmitas arriba Para Jesucristo, dígalo Esa palmitas Una fuerte bulla para el Señor Y vamos a cantarlo Cantemos juntos Cantemos juntos Conectados con el cielo Con Dios Conectados con el cielo Cantemos juntos, dígalo Cantemos juntos ¿Para qué? Para el Señor Conectados con el cielo Conectados con el cielo Con Dios Conectados con Dios Cantemos juntos Cantemos juntos Los queremos escuchar a ustedes Conectados con el cielo Conectados con Con Dios Conectados con Dios Cantemos juntos, dígalo Cantemos juntos Lo pueden hacer más fuerte Más fuerte, conectados con el cielo A ver ustedes Conectados con el Con Dios Cantemos juntos Cantemos juntos Cantemos juntos A ver cómo han venido Solo las mujeres Solo las mujeres Conectados Y conectados con el cielo Con Dios Conectados con Dios Más fuerte Cantemos juntos Para el Señor Cantemos juntos Y los hombres Fuertes a voz Conectados Conectados con el cielo La palmita arriba Conectados con Dios Cantemos juntos Cantemos juntos Y vamos a saltarlo Para el cielo Vamos a saltarlo Conectados con el cielo Con Dios Cantemos juntos, dígalo Cantemos juntos Conectados con el cielo Conectados con el cielo Conectados con Dios Cantemos juntos Conectados con el cielo Conectados con el cielo Conectados con el cielo Conectados con los cielos Conectados con el cielo Conectados con el cielo Cantemos juntos Gracias.